Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a de nuevo la sección de los animales asesinos Vamos ya con esta onceava entrega, la entrega número once de animales donde vamos a tener de nuevo un variado de animalitos cabroncetes En este video pues vamos a avanzar también poquitos años como viene siendo habitual en esta serie Menos mal que tenemos la de exorcismos para poder un poquito cambiar de registro En fin, vamos a ver que animales nos encontramos o que películas de animales asesinos nos encontramos en este número once de animales asesinos ¡Comenzamos! Música Comenzamos otra entrega más y nos vamos a 1978 Nos vamos con la película Devil Dog The Haunt of Hell Conocida también como El Perro del Infierno Fue un telefilm de terror en el que los protagonistas fueron nuestros queridos perretes Fue dirigida por Curtis Harrington Una tranquila familia de un suburbio ve como parte de sus amigos y vecinos son encontrados asesinados de manera brutal Pocos sospechan que su perro ha sido poseído por una fuerza maléfica que le induce a cometer tan terroríficos ataques Seguimos con Perros, pasamos al año 1979 con la película titulada Les Chains En español, Los Perros La película es francesa, es de Alain Yesua y fue escrita por él junto con André Rouellan Esta película no era de terror sino más bien un drama sobre crímenes y sobre la inseguridad Los vecinos de un barrio intentan defenderse de los delincuentes adiestrando perros para el ataque Tarea de la que se encarga un inquietante personaje interpretado por el conocido Gerard Departier Tras ser violada por un desconocido, Nicole Kaufmann adopta a un perro y le enseña a obedecer sus órdenes de ataque Víctor Lanuch, un médico que acaba de instalarse en el barrio, se opondrá a este sistema de violencia generalizada Seguimos en el 79, vamos con la película Up From The Depths Esta vez nos vamos bajo el mar, en una película de terror con tiburones Fue dirigida por Charles Griffith Una serie de misteriosos ataques acuáticos indican la presencia de una enorme especie de tiburón gigante Previamente desconocida Que ha salido a la superficie y que se está aprovechando de turistas, pescadores, investigadores y demás Sullivan tendrá que adentrarse en el mar para poder derrotarlo Ahora le toca el turno a Choraké, también llamada Cocodrilo, en el año 1979 Película tailandesa de terror que como bien indica su título, pues va sobre cocodrilos Aquí en España llegó en el año 1982 Fue una película que en su corte final tuvo varias versiones alternativas Que se podían ver según el país donde se estrenó Un cocodrilo gigante está matando y asustando a las personas que viven en los ríos cercanos Los hombres, cuyas esposas e hijas fueron asesinadas por el cocodrilo Deciden perseguirlo y eliminarlo No nos alejamos mucho de Animal Ese mismo año se estrenó Il Fiume del Grande Caimano Titulada también Caimán Película italiana dirigida por Sergio Martino y escrita por él Entre otros como María Chiareta, Ernesto Gastaldi, George Eastman y Césare Fugoni Un centro turístico en África se encuentra a merced de un enorme cocodrilo Devorador de hombres de una leyenda nativa local El cocodrilo es la encarnación de un dios nativo Enfurecido por la intrusión de los turistas en su lugar de anidación Después de que maten y coman a un nuevo nativo Naturalmente culpan a los turistas y se disponen a matarlos Mientras los supervivientes intentan reunirse en un bote con el cocodrilo hambriento en el agua Y los nativos, sedientos de sangre en la tierra, esperándolos Vayas por mar o por tierra, tienes las de perder Terminamos en el año 1979 con otra película italiana Il Cacciatore di Squali, también titulada The Shark Hunter o El Cazador de Tiburones Una película de aventura y de acción dirigida por Enzo Castelar Es una producción italo-española también con colaboración mexicana Curiosamente la película en Italia nunca ha tenido una distribución Ni en VHS ni en DVD El VHS salió a principios de la década de los 80 pero en el extranjero En dos ediciones con audio latino destinado solamente al mercado local de comunidades de inmigrantes Mike es un cazador de tiburones pero es un hombre misterioso del que nadie sabe absolutamente nada de su pasado Ni siquiera su mujer, Juanita Después conoce a Acapulco, un buceador experto del que inmediatamente se hace amigo Mike es en realidad el único que conoce la posición de un avión que se hundió con 100 millones de dólares Dispuesto a hacer cualquier cosa para poder conseguir ese botín La caza está abierta Pero esta vez no es para los tiburones Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido Animales Asesinos 11 ¿Conocíais alguna de estas películas? Ya sabéis que tenéis que dejarlo todo en comentarios para crear un buen debate Como habéis visto ha sido un vídeo bastante variado Y es que el cine de Animales ha sido infinitamente explotado en el cine Y lo vamos a seguir viendo continuando esta serie Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones ¡Un saludo Carpis!